¿Qué es eso para mi gente? Yo soy Estefan Preyos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Master y este creo que es el vídeo más esperado de mes tras mes y es el hundate o la actualización de toda la información que viene para febrero y vamos a ir desglosándola poco a poco y pues sin más, no vamos a morar tanto porque es demasiada información así que vamos directo y al grano He hecho algunos retweets de Axolutely por si acaso lo quieren seguir y también lo tengo en mi cuenta personal de Twitter y claro, también lo tengo todo desglosado en mi cuenta también de Twitter así que ahí tenemos las dos cuentas para apoyarnos mutuamente Para esa organización que viene para este febrero pues obviamente ya estaba Serena del traje de temporada de San Valentín 2021 y ya sabemos que venía con Whicycle pero no sabíamos quién era el otro par y bueno, hace un par de horas habían hecho un tweet donde decía que Dawn iba a ser el otro par de sincronización Dice eso, va a ser Dawn y va a venir con Akrimi o Akrimi, no sé cómo se llama ese Pokémon realmente y también aquí viene lo que yo quería y es nada más y nada menos que bueno, realmente que no me importaba así para Cypress pero es el profesor Cypress con Cernias va a ser libre o sea que vamos a poder tenerlos todos no nos va a costar ni una sola gema solamente hay que esforzarnos un poquito en el evento y bueno, sí va a tener tablero y no va a tener modo X eso es lo que no me agrada tanto y bueno, obviamente por lo menos latinamos a qué venía Lissandre con Shivalta ya sabemos que otro iba a ser de Gashan o por lo menos de Banner pero no sabíamos que Lissandre era el que iba a ser el Poké Festival así que ya sabemos que va a ser el Poké Festival es el que creo que va a ser el Poké Festival extremadamente raro vamos a ver cómo va a funcionar esto un poco más adelante y el otro par de sincronización es Nerio con Oxtangol Oxtangol creo que se dice de tipo siniestro y pues es uno de los personajes de Galar creo que el líder del gimnasio de Galar el hermano de Roxy así que nada ya están metiendo más pares de sincronización para lo que es Galar así que enhorabuena seguimos pues y también se hace mención a tres programas de sincronización que ya existen en el juego pero que son pues rivales nosotros no los manejamos uno es Sanger el otro es Rachel y el otro es Lear ahorita lo estoy diciendo en inglés porque no me acuerdo sus nombres en español y la única diferencia es que Lear va a venir con Koopa y ya está confirmado en el modo historia así que más adelante en la historia vamos a poder enfrentarnos a ellos y vamos a poder ver a nuestro querido Koopa como nuestro rival ojo no va a ser Gachan no es que lo podamos capturar a futuro o que sea la parte de nuestro equipo simplemente son nuestros rivales de pasión así que nada bien chicos aquí seguimos desglosando poco a poco la información y bueno estos son algunos eventos que vamos a tener en el mes de febrero no es que sean todos poco a poco vamos desglosando chicos bingo misión también tenemos banner de inicio de sesión aunque este color verdoso me parece que no lo había visto antes no lo recuerdo puede que simplemente sea un inicio de sesión y es que no le estoy tomando tanta importancia también tenemos acá el banner de temporada de San Valentín con Serena y con Dom y muy bonito el fondo de verdad que me gusta bastante cada vez se están luciendo más con los fondos también tenemos esto tenemos el fondo para el profesor Ciprés con un tono arcoiris que siempre representa a un par de sincronización o un compi que viene con un legendario aquí tenemos ok ya me acordé el chico se llama Alic Alic que ya sabemos que va a tener a Juppa como evento historia también tenemos los huevos siempre te mandan huevos últimamente de eventos aunque ya sabemos que esta vez no nos va a gastar esta mina así que por ese lado muy bien combate de campeones versus Cresselia tipo Hada posiblemente más adelante vemos los datos a fondo y otro banner de inicio de sesión del evento de huevos simplemente tengo que decir que Aerodactyl ya lo teníamos como Chaining ahora va a venir Matchup como Chaining y también como Best Pro Chaining ok y por acá esto es lo que les quiero mostrar tenemos a Ciprés con el tono un poco de arcoiris como siempre hemos representado a los compis que vienen con un legendario y bueno está Ciprés está Cernias que pues bueno va a ser tipo Hada y también tenemos a Giovanni y Mewtwo que también van a volver y tienen el mismo fondo así que eso simplemente significa que van a ser eventos legendarios y van a poder ser totalmente gratuitos así que por ese lado está más que confirmado ¿qué más tenemos? igual tenemos el banner de Serena y el banner de Dawn como banner de temporada de San Valentín 2021 de verdad es que está muy bonito el fondo con esto ya puedo decir que el evento sí o sí va a ser como una competencia de pasteles de dulces y como sabemos que en el anime siempre estas dos chicas están metidas en este tipo de concurso pues da la casualidad que ahora se topan ellas se ponían otro traje y siempre competían en el anime y bueno lo mismo está pasando en el juego a ver combate legendario de Cresselia nada simplemente nos vamos a enfrentar a Cresselia posiblemente va a ser débil al tipo veneno creo yo vamos a ver que más adelante más los datos a fondo y también posiblemente en otro vídeo desglose cuáles van a ser sus premios y cuáles van a ser sus debilidades para que vayamos fortaleciéndola bien y bien chicos vamos a ver un pequeño análisis rápido porque está en inglés y bueno más o menos voy a tratar de traducirlo quizá haga una tabla parecida traducida al español para aquellos que son de habla hispana y puedan entender un poco mejor esta tabla bien tenemos a Serena versión temporada de San Valentín 2021 y viene con Wicycle va a ser de rol sabotaje va a ser Hada como ya lo teníamos obviamente esperado y también va a ser débil al tipo veneno va a tener un momento muy característico de los tipo Hada que es danza lunar perdón fuerza lunar y va a ser bueno pegaduro no falla puede bajar el ataque del rival y bueno como es saboteador por acá puede bajar esto es paralizador puede paralizar el objetivo sí o sí y también tenemos a poragón que puede bajar la velocidad del rival así que ojo que ya estoy viendo a una serena que puede combinar muy bien con empoleon que se hace más fuerte cuando el rival tiene menos velocidad de aquí solamente quiero aclarar que me encanta que ahora los saboteadores vienen en un roll prácticamente de atacantes porque tiene 360 de ataque y también tiene un poco de pH el pH que tampoco es que tenga tantos 587 bueno si tiene bastante bien esto posiblemente lo voy a traducir al español luego tenemos a Don que también me gusta me gusta bastante la verdad tiene mucho más pH tiene 630 y también tiene un poquito más de ataque especial de 370 de 370 hace prácticamente parecido a lo que hace Serena pero en este caso ella tiene como que se llama este movimiento no me acuerdo como se llama el movimiento y lo que hace es que puede bajar el ataque del rival creo que este movimiento lo tiene Granbull también si no me equivoco y ya lo demás realmente es que en otra ocasión en otro vídeo hago un poco más énfasis en esto simplemente estamos viendo por encimita para tener una idea de a qué banner vamos a tirar también tenemos a Cernia que no tenemos que tener banner porque ya sabemos que va a ser gratuito pero ojo me brego con me cayó bueno condena y su tipo de locuras por ejemplo tenemos un Cernia que posiblemente iba a ser muy poderoso si lo hubieran puesto como atacante y lo han puesto como apoyo obviamente porque nos lo están regalando y porque quieren que tiremos a cualquier banner de temporada o cualquier banner de época festival bien pero no está tan mal ¿por qué? porque también tiene fuerza lunar tiene este ataque que no bueno no hace nada simplemente le pega a todos los oponentes creo que esto lo tiene Silvion y por acá tiene tiene este movimiento que me gusta hasta drenaje que prácticamente consiste en quitarle PH a rival y curarnos nosotros mismos en un porcentaje del 50% en base a lo que le hayamos quitado a ellos y bien viene el Pokémon que yo creo que posiblemente va a ser el que quiero y que quiero subir a modo X por su dualidad ojo que no estoy contento porque bueno tenemos a Chevalta en tipo volador y eso ya no me agrada ¿por qué? porque yo esperaba que Chevalta fuera sí o sí de tipo siniestro pero como bueno Dena es tan loco hace lo que se le haga y al final terminamos nosotros decepcionados sí y no decepcionados sí bien va a ser débil al tipo Ada de los ataques tengo que recalcar que va a tener muy buen ataque especial aparte que tiene demasiada vida tiene 757 ya con esto está compensando mucho que sea de tipo volador y de tipo volador tiene su ataque característico de Cernia perdón de Chevalta que es de alas del olvido y que hace prácticamente que le quita al rival si no me equivoco un un gran porcentaje de PH y se cura en la misma cantidad o en un 50% si mal no recuerdo ojo que tengo que traducir esto al español para poder estar más claro de lo que hace cada movimiento también tiene pulso oscuro que en ocasiones puede retroceder al rival también se bostea solo se sube el ataque tiene prácticamente lo mismo que Charizard lo cual me da a entender de que va a ser muy pero muy poderoso y cuidado le hace rivalidad no he comparado estadísticas tengo que luego es comparar estadísticas entre Charizard y Givalta porque me parece que tienen casi los mismos combos acá en su último movimiento me llama la atención de que puede reducir el contador de compi o el movimiento compi también se puede subir el crítico por lo cual ya estoy más que claro que Givalta debe llevar crítico potente pero ojo se baja la defensa y la defensa especial así que es prácticamente un Charizard versión volador oscuro así que ojo que creo creo que ahora si tenemos un rival para Charizard pero tenemos que comparar estadísticas y bien los que más hacían falta eran Nereo y Ostangon y bueno de aquí tengo que decir que me agrada mucho la idea de que ya tengamos un support de tipo siniestro por lo cual estoy como que bastante agradecido recalco aquí solamente que tiene mucha vida está a 617 está perfecto y tiene muy buen ataque 318 desde un momento simplemente quiero recalcar que tiene Tajo Umbreon que puede caer su crítico en ocasiones tiene directo para todos tiene esto es como una robustez por lo que más o menos he leído y aquí esto la verdad es que está muy largo pero solamente entendí que él adopta una posición defensiva en la cual no puede moverse y en ese momento creo que los ataques no le van a hacer efecto pero tengo que traducir lo mejor y ya como en otro vídeo explico muy bien esto acá personas que no podemos tener pero que podemos saber sus estadísticas por lo menos simplemente quiero recalcar que todos tienen mucha vida 684 637 y 620 porque siempre dejan a la mujer como por último lugar Juppa que va a tener un ataque fuerte por decirlo así de tipo psíquico aumenta la velocidad y la defensa ya eso es lo que digo de esa parte de esos 3 que realmente es que al final terminamos venciéndola muy rápido y bien chicos hemos terminado un poco con la información de análisis ahora vamos a ver un poco más de la animación de imágenes por ejemplo aquí ya nos sale Alic con Juppa y muy bonito fondo de hecho me encanta ese fondo creo que lo voy a usar en mis futuros cuadrículas o animaciones acá están estos otros dos acompañantes que ellos no me acuerdo su nombre la verdad y no los voy a estar buscando por acá bueno ya hemos visto el banner de Serena y de Don en tipo San Valentín 2021 por acá tenemos ok tenemos las medallas muy importantes siempre a todo el mundo le gusta ver las medallas tenemos la de Don por alguna razón no tenemos la Platino ah no así aquí está la Platino tenemos también la medalla de Mewtwo con Giovanni que antes no la teníamos también tenemos la de la medalla Platino como combate legendario de Cresselia y por acá también tenemos medalla también Platino para el profesor Cypress y Cernias bueno de ese lado aquí nada más teníamos esas medallas creí que iba a haber otro tipo de medalla ok tenemos las versiones ya listas aquí de Shining de Mashup y de Big Tribal la verdad la verdad que ninguna me gusta pero no quiero que me caigan algo pues luego acá tenemos a Oxtango tenemos este que no recuerdo su nombre pero me gusta bastante el personaje la verdad que me gusta bastante este no me gusta tanto no me acuerdo de sus nombres ahorita también tenemos a Chevalta tenemos a Cernias y perdón Cernias y Cresselia ya luego vamos con fechas calendarios más adelante voy a sacar calendario para los que posiblemente tengan la duda de cuándo van a salir los eventos acá tenemos el banner bueno la animación de los legendarios tanto Cernias ahorita que lo pasé con Ciprés y acá con Mewtwo y Giovanni que regresa yo no tengo Giovanni de hecho así que esta vez si lo voy a tener marciado vamos a ver banners de los banners ya con estos globitos nos indica que Lyson con Chevalta van a ser los del Poké Festival también tenemos a Nereo con Stangor va a ser apoyo banner normal por lo cual yo recomiendo no tirar en él porque a futuro posiblemente nos puede salir simplemente que aquí nos dan monedas y eso siempre nos es bueno bien regresa el banner de Lily esta vez nos van a dar potenciadores para Lily y no la verdad es que tampoco creo que voy a tirar por ella tenemos doble Poké Festival y esta vez van a ser de tipo Dragón regresa como regresa Dragonite los dos vienen un poco de festival doble y es muy recomendable tirar para aquellos que no tienen dragones fuerte yo ya tengo a como quizá le tire un par de gemas y es que tengo a Lyson rápido acá tenemos pues a Ciprés tenemos sus gestos risa cabreado y su fondo quiero el fondo de Alick que ese es el que me llamó mucho la atención porque tenía un poco de la estación de pasión en de fondo tenemos acá a Lyson Lyson versión X creo que no lo había mostrado y también tenemos sus animaciones posiblemente Lyson es el próximo que voy a subir a modo X porque tiene me gusta mucho aquellos Pokémon que tienen dualidad por la parte del combate de campeones que siempre está cambiando de elementos acá está el fondo de Dawn y acá bueno ok su versión X creo que no ahora es que la estamos viendo y esta su versión X está muy bonita de hecho el color creo que va no acorde directamente con su Pokémon pero me gusta más el modo X bueno también el modo normal está muy bonito me retracto a ver que más tenemos por acá ok vamos a ver el modo X de Serena que este creo que sí me gusta lo he visto de rajo antes de entrar a la imagen y aquí está en un color blanco que me gusta un poco más que el modo Dark no es que está en contra del color negro del color negro me gusta mucho pero el modo X me gusta un poco más nada aquí están sus animaciones más adelante posiblemente sacaremos tablero con esas animaciones y qué más tenemos por acá abajo creo que ya estamos terminando ok no sabía que iban a darle X a Delfos y Delfos es un Pokémon de mis favoritos de la región de Kalos así que no sé si lo suba posiblemente puede ser que sí puede ser que no y yo lo uso bastante como atacante ok su versión X me va bastante acorde a Delfos y me gusta bastante el fondo de Kalos a ver qué más tengo por acá abajo también viene X este sí lo había visto tenemos X para como OU bueno más bien para Cynthia pero ya sabemos que como OU pega en área y ahora con un signo OU en área bueno ya este lo termina de ser el toque ideal para que sea Top Dragon parece con este color rojo parece un poco más como no sé presentadora de circo a mí me gusta mucho Cynthia pero lo siento tenía que decirlo y a ver qué más tenemos por acá abajo ok este es el traje X para Lance y está muy bonito de hecho parece como un superhéroe no sé así con color blanco dorado se ve bastante aquí se ve como normal un entrenador no sé guerrero ok tenemos a Neryo muy bonito fondo un poco Darkus un poco más colorido no no tengo que decir que el fondo me gusta bastante ya lo siento por lo que le gusta Galar y ya esto creo que esto es todo esto es todo chicos hemos terminado bastante información ojo que voy a dejarlo aquí voy a dejarlo aquí con la imagen de este men nada voy a seguir sacando más información un poco más detallada de cada evento así que nada esta es información general y vamos a ver un video quizás hoy mismo de otra un poco más de información un poco más específica y traducida al habla hispana o española así que nada espero que te haya gustado mucho este video y vamos a seguir sacando mucho más así que no esperes a que te llegue la notificación está pendiente chao